Concejal Marefanera y Zuleta denuncia un supuesto caso de negligencia médica en el hospital Centenario. Según Acabildante, a una joven sevillana le habrían realizado un mal diagnóstico y el ginecólogo que la trató habría asegurado que las quejas de la paciente se debían a que era muy mimada. Por aquí para, como concejal de Sevilla, porque me siento empoderada con el consejo, trabajando por las comunidades, la cual me quejo del hospital Centenario de Sevilla. No digo que no hay hospital, hay hospital, pero no hay médicos. Le hago el llamado a la gerente, al subgerente, el doctor Rodríguez, la cual es una persona muy amable. Me dirijo al caso de una niña que tuvimos allí y me le dieron el paseo, como el cuento, al paso, al paseo de la muerte, donde Sevilla no tiene médicos para que den un diagnóstico. A una paciente que la tocó pagarle particular y el diagnóstico fue que tenía cálculos. La niña la han dejado empeorar, estuvo 12 días hospitalizada en el Hospital Centenario de Sevilla. De ahí Armenia, de ahí Pereira y en este momento está en Cali operando la de cálculos. Hago un llamado a todos los que les compete, porque no hablo por esa niña, hablo por Sevilla. La niña es enfermera de la Secretaría de Salud de Sevilla. Si eso hacen con una secretaria, una niña que presta los servicios públicos en salud, ¿Qué hacen con el que no habla? ¿Qué hacen con el que no tiene un seguro? Y el de ella es un contributivo. La niña llega con dolores y dolores y no hay un diagnóstico. Siempre estuve yo pendiente de ella, porque es muy allegada a mi persona también. Es una amiguita que lastima mucho y nunca hubo un diagnóstico. Le dije al doctor Rodríguez, él le cambió de ginecólogo. El ginecólogo dijo que la niña no tenía nada, sino que era algo que ella tenía que enseñarse a ese dolor y que eran mimes, que era algo psicológico. Bueno, por último, ahora en este momento el estado de salud de ella, ¿cuál es? El estado de salud de la niña está delicado, la remitieron para Cali, donde ya los cálculos han hecho estragos y le bajó mucho, le bajó mucho a la parte interior de ella, la cual está muy delicada. Solicitamos respuesta al Hospital Centenario y desde la Oficina de Comunicaciones nos informaron que los pacientes que tengan alguna queja o reclamo respecto a los servicios del hospital lo pueden realizar a través de los canales establecidos para dicho trámite. Sin embargo, si las directivas del hospital no entregan respuestas claras a una concejal del municipio, ¿qué puede esperar un ciudadano que interponga un reclamo? JCH Noticias En Superópticos tenemos todo lo relacionado para el cuidado y bienestar de tu visión. Lentes formulados, monturas, lentes de contacto, estuches para gafas y mucho más. Además, contamos con consultas de optometría. Visítanos, estamos ubicados en la Carrera 51, número 5606, sobre la calle Miranda, diagonal Acolanta, dos cuadras antes de la galería. Nos esperamos para brindarles la mejor atención. Superópticos para ver la diferencia.